Aleluya Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el amigo más grande El consuelo de mi alma Él es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Cristo es todo para mí Él es el tesoro que llevo Guardado en mi pecho Cristo es todo para mí Él es el consuelo de mi alma El amigo más grande Cristo es todo para mí Aleluya Agrazece mucho á vivir Él es el tesoro que llevo para mí. Cristo es todo para mí. Él es el maestro divino que guía mi vida. Él es todo para mí. Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande. Él es todo para mí. Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Él es el tesoro que llevo guardado en mi pecho. Él es todo para mí. Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande. Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande. Él es el consuelo de mi alma, el amigo más grande. Él es el consuelo de mi alma, el Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar. Me dio tristeza. Me dio tristeza recordar, como te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser. Y me dije que ya no, no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. 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 Te alabo mientras vida existe en mi ser Te alabo Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja a la única Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Te alabo Aleluya Alabaré a mi Señor Hasta el final del día y también En la noche cuando he de dormir Lo seguiré alabando también Alabaré a mi Señor Soy esclavo de su gran amor Con su sangre mi vida compró Para estar junto a Él Cada día tomo mi luz Y voy siguiendo su caminar No me atrevo yo solo a seguir Porque sin Él nada puedo hacer Alabaré a mi Señor Porque Dios me ha enseñado a vivir Me ha enseñado a cantar y a reír En las buenas y malas también Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Aleluya! Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que hay en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De pruebas rodeado Y de tentación Pero a mi lado Me va consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol ¡Aleluya! Más allá del sol Aunque en esta vida yo no tengo riqueza, solo que es un alceano que oye una mansión al diá del sol.